Música Soy no dematriación 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 Sería imposible pensar Que un día en todo el vital Fue el ángulo mental Una futura dematriación No sabes cuál es el poder Que domina nuestras vidas Yeah No sabes cómo ¿Y esto en realidad? Lo sucio No sabes cómo 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 ¡Gracias! 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 ¿Sería imposible pensar que un día no terminara cuando lamentar una futura demarcación? Nose a verse, para el sertón que era en el siglo II decapacidad. YIIIIIIIII. ¡Semocración! ¡Semocración!